¿Cuál fue la influencia de la Revolución Francesa? Esto se veía demasiado lejos y todavía no pareció que iba a influir en nada. Ahora, en el momento en que a partir de la primera junta de gobierno del 18 de septiembre de 1810 empiezan a abrirse, por así decir, las opiniones, las ideas, empieza a llegar gente de Europa con ideas nuevas, etc., ahí sí puede haber tenido más influencia. Creo que al principio causó Rora. Hay ahí una cantidad de artículos, sobre todo de sacerdotes, pero no solo sacerdotes, en que dicen que hay una cosa espantosa, que esto es el fin del mundo, que el mundo va a cambiar. Muy, muy, muy crítico, muy crítico. Ahora, esto fue cambiando, porque en la medida de que llegaron los Carreras a Chile, que habían conocido lo que era la Revolución Francesa en España, cuando estaba José Miguel, sobre todo, llegó, pese a que había combatido con los españoles, llegó con ideas muy proclivas de la Revolución Francesa. Yo diría que mínima, en mi opinión. Aun cuando numerosos miembros de la élite santiaguina, más que nada, conocían la literatura que se produjo en torno a la Revolución Francesa, incluso periodos anteriores, posteriores, la influencia concreta que pudo haber tenido esa fue mínima, yo creo. Yo te diría que si observamos el proceso emancipatorio como un periodo relativamente largo de tiempo, habría que concluir que en la fase final sí, pero en la fase temprana, muy escaso o casi nulo, en el sentido de que hacia 1810, por ejemplo, las orientaciones del proceso político apuntan fundamentalmente a legitimar la autoridad del rey cautivo a través de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, los principios o las orientaciones generales de la Revolución Francesa no se perciben, no son evidentes. La Revolución Francesa yo creo que nunca gustó mucho aquí, porque eran muy beatos aquí. Entonces, toda esa parte, yo diría, anticatórica de la Revolución Francesa, no gustaba. Si uno piensa la Revolución Francesa por las contribuciones ideológicas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, yo diría que es más bien débil esa presencia o esa influencia. Entre otras cosas porque la mayoría de los padres de la patria no leían francés. La mayoría de estos textos no habían sido traducidos al español y si habían sido traducidos no habían llegado al país. La lectura masiva de la literatura francesa, tanto de la Revolución como posterior, se produce a mediados de los años 40 y 50. Particularmente luego de la Revolución de 1830 y el 48 en Francia. Ahí se produce una enorme recepción, porque había mercado libre, teníamos relaciones comerciales hasta tratados firmados con Francia. Entonces hay una enorme recepción de literatura francesa y los pocos liberales que había por 1820, 1830, acá se multiplican. Entonces ahí mucha gente leyó mucho, que se llamaron a sí mismos los girondinos también, que ellos mismos se ponían los nombres de los revolucionarios franceses para hacer suertamente la Revolución en Chile contra los pelucones, que eran de su misma clase, pero el otro eran católicos, pechoños, qué sé yo, etc. Yo creo que se ha hecho con justicia bastante comentario positivo sobre la Revolución francesa. Pero hay un lado negativo que resaltó muy fuertemente en la última conmemoración, en la de 1989, en donde varios historiadores, como Cé, Gé, tantos otros, empezaron a escribir libros sobre el costo de la Revolución francesa, cuánto costó en vidas humanas, cuánto costó en destrucción de propiedades, cuánto costó en paralización de la economía, etc. Francia siempre está en los movimientos más avanzados y más retardatarios, o más reaccionarios, o más conservadores, digamos, mejor. Hasta los dos extremos, siempre, 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 incluso hoy. Realmente, si uno mira el Chile de hoy, el Chile de ayer, o sea, de ayer cercano, uno ve que la Revolución francesa es la que ha dado, te digo, a Toulouse. La base de lo que han sido las constituciones chilenas, desde el 28 hasta la... hasta la ocupación. Yo te diría que en lo fundamental es el entramado institucional, es decir, un diseño constitucionalista, que es evidente y manifiesto, sobre todo, te reitero, a partir de 1818. Ahí también una fuerte influencia, desde el punto de vista militar, a propósito de la organización de los destacamentos armados del Estado, que va a seguir el modelo francés, no solamente en su diseño más genérico, doctrinario, sino que también por la influencia que van a tener los soldados napoleónicos que emigran a América Latina y particularmente a Chile durante este periodo y que van a tener responsabilidades en la organización de estos destacamentos militares. Va a tener también incidencia en alguno de los modelos de organización del régimen legislativo en Chile, a propósito, entre otras cosas, de la cautelación, por ejemplo, de la libertad, del derecho de propiedad, que son elementos que están fuertemente instalados también dentro del constitucionalismo francés. Tiene que ver con el Código Civil de Bello, que es básicamente una réplica del Código Napoleónico. Es decir, hay efectivamente toda una serie de elementos que apuntan precisamente a establecer que al menos entre 1818 y 1833 hay una presencia ideológica, jurídica, doctrinaria y política de la Revolución Francesa en esta fase de maduración del proceso político independentista en nuestro país.